Y para que lo bailes César Ortega allá en los Estados Unidos con Elizabeth Ríos Tú cogiste y mataste a la puerca No me diste ningún chicharrón Tú cogiste y mataste a la puerca No me diste ningún chicharrón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lecho Tú cogiste y mataste a la puerca No me diste siquiera a la oreja Tú cogiste y mataste a la puerca No me diste siquiera a la oreja Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lecho Tú cogiste y mataste a la puerca No me diste siquiera al rabo Tú cogiste y mataste a la puerca No me diste siquiera al rabo Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate a mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Gracias por ver el video